Clase 9. Marco teórico de las motivaciones sociales y los motivos sociales básicos. Introducción. La motivación social es un campo bastante amplio y los vamos a ver identificado en cada uno de los pensamientos de estos jóvenes. Uno refiere, al terminar mi barrio quedará muy lindo. El siguiente, demostraré mis habilidades en el dibujo y pintura. Y el último, refiere por ahí pensando, si mis amigos pintan, yo también debo hacerlo. Qué importante es demostrarse uno como es, con lo que sabe. Las personas buscan compartir, tener un sentido de pertenencia, ser parte de un grupo social. La aceptación nos da seguridad. Con ello empezamos en este tema acerca de las motivaciones sociales. Contenido del tema. Marco teórico de las motivaciones sociales. Uno de los puntos a tocar en este tema es el estudio de la agresión social, que afecta el autoestima o estatus social a través de la manipulación de las relaciones interpersonales. Y estas se presentan a nivel directa o abierta, por ejemplo, con la confrontación entre el agresor y la víctima con ataques físicos, verbales y autolesiones. Y la agresión indirecta o relacional, conductas que dañan a otros indirectamente como rumores. Teorías psicológicas y las motivaciones sociales. Tenemos cómo lo ven cada uno de los siguientes enfoques, corrientes, teorías. Por ejemplo, la teoría conductista. Habla sobre la teoría del aprendizaje asociativo y menciona que no solo los motivos influyen en el aprendizaje, sino que los motivos también pueden aprenderse. La teoría psicodinámica, psicoanalítica, menciona los orígenes motivacionales de la civilización. Refiere que los hijos reprimen su deseo y buscan una satisfacción sustitutiva a través de la cual sus apremios pueden ser satisfechos más tarde. Y la corriente humanista. El individuo es un sistema motivacional unificado. Y menciona ser quien uno es verdaderamente. Los motivos sociales básicos según Susan Fish. Ella presenta cinco motivos sociales básicos. El primero, la pertenencia, que es la necesidad de pertenecer a un grupo. El segundo, la comprensión compartida. Conocerse a sí mismos y entender a los demás para adaptarse a la vida en grupo. El tercero es el control, que impulsa a las personas a sentirse eficaces al tratar con otros y consigo mismas. El cuarto, es la potenciación personal, que hay una necesidad de sentirnos especiales como individuos y miembros de un grupo. Y el quinto, es la confianza, que hace a las personas más adaptables y cooperativas en la interacción. Los motivos sociales secundarios presentan dos características. La influencia, que se basa en nuestra individualidad y decisiones. La conducta ética, la sociedad secta como correcta con referencia al código moral. La obediencia, se da como respuesta a la orden de una persona con autoridad. Sus factores son, la proximidad a la víctima. Cuando más cerca está la víctima del participante, éste obedece menos a una orden de lastimarla. Proximidad a la autoridad. Cuando más cercana esté a la autoridad, más obedientes son los participantes. Responsabilidad. Si el experimentador se responsabiliza del daño, la obediencia es alta. Pero si recae en el participante, la obediencia disminuye. ¿Por qué se da la obediencia? ¿Cuáles son sus razones? Se puede dar por una gratificación personal. Se sienten poderosos y libres cumpliendo las órdenes. También se puede dar por un beneficio material, pueden conseguir una promoción personal. O también se puede dar por el rol que desempeñamos, que incluyen reglas para seguir las órdenes de otro. La conformidad. ¿Por qué nos conformamos? La conformidad se da por presión social. Y a su vez se divide en dos. Presión social normativa e informativa. Presión social normativa. Las personas actúan por el miedo a que el grupo les rechace. Se conforman para ser aceptados por el grupo. Y se presenta una simple sumisión. Presión social informativa. Una persona utiliza el grupo como fuente de información. Equipara sus actitudes y comportamiento a los del grupo. Se produce una aceptación privada. Y hay un cambio de comportamiento público y privado. Aspectos de la conformidad. Se presenta, por ejemplo, la tarea. La conformidad es mayor cuando la tarea es difícil o ambigua. El individuo afecta la probabilidad de su misión. Y en el grupo, cuando el grupo aumenta el grado de conformidad, se puede ver amenazado. De la teoría a la práctica. Veamos dos casos. El análisis según Susan Fish. El motivo de pertenencia se presenta en el siguiente caso. El club de ciencia lanza su convocatoria para un voluntariado. Las amigas de Brenda se inscriben de inmediato. Y ella decide también hacerlo. Ya que desea pasar más tiempo con sus amigas y que no la dejen de lado. Motivo de potenciación personal. Percy es líder del club de ciencia. Él comunica que va a realizar un proyecto para disminuir la contaminación a nivel nacional. Además, el club participará de un fondo internacional para hacer más proyectos. Todos los miembros del club aplauden su iniciativa. De lo presentado, extraemos las siguientes conclusiones. La agresión social se muestra de forma directa o indirecta. Teorías psicológicas y las motivaciones sociales. Tenemos las conductistas, la psicoanalítica y la humanista. Los motivos sociales básicos son, según Susan Fish, vertenencia, comprensión, control, potenciación personal y confianza. Los motivos sociales secundarios, la obediencia y la conformidad. Estimados estudiantes, les agradezco la atención prestada y nos vemos la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!